Hola mis queridos amigos de Youtube, amantes de la literatura y de las artes, bienvenidos. Me presentaré para todos vosotros y vosotras. Soy María Ángeles García, escritor y poeta, y me podéis seguir en Youtube, en el canal de El Bloz de Má, donde le doy vida a la palabra escrita con mi voz, de mis poemas, haikus y textos de mi autoría, con el seudónimo de Má, así como de otros escritores. Gracias amigos, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de suscribirse, dejar vuestro me gusta, y darle a la campanita roja, comentar y compartir los vídeos. Y lo que os digo siempre, besos, besos y flores, corazones, hasta pronto amigos, os quiero. Amigos, voy a hacer lectura de un poema de mi autoría. Soy tú, soy yo. Soy tú, soy yo, soy el amor. Te quiero, me quieres, un eslogan, una pasión, una entrega total en el alma de los dos. Un gran encuentro fue nuestro encuentro casual. Te quiero, me quieres, te confío, me confías, comienza una aventura. El amor nace, crece y muere. Me consagro, te consagras, eres tú, soy yo. Nuestra virginidad es fidelidad entre los dos. Te confío mis secretos y tú los tuyos. No hay ya secretos en nuestra dulce alma. Soy tú, soy yo, soy el amor. Somos uno, somos todo. Somos acto de amor. Amigos, ahora voy a leer un revillente de Aikus. Son de mi autoría. Noche, luz de paz, unión entre humanos, amor celestial. Luz en el mundo, olores a romero, impregnándose. Ya es Navidad, compartir con los demás, mundo de amor. Corazón de luz, alma roja de amor, es divino ser. Instantes bellos, mágicos sentimientos, corazón frágil. Rosa del jardín, pétalos de amores, suave fragancia. Nace la rosa, mi grande admiración, pura belleza. Maravillosas, huelen las rosas bellas, olor de amor. Con los amigos, a nuestro lado siempre la vida es bella. Somos tú y yo, como gotas de agua en el mar azul. Vida, mi vida, siempre en compañía, inseparable. Dame tu amor, te regalo el mío, alma de amor. Perfectos días, luce el sol radiante, luminosidad. Llama, luz roja, amor para el mundo, luz paz interior. Tú, firmamento, es luz en ti y en mí, somos fugaces. Rozan caricias, tus manos y tu sentir, eres gran bondad. Mece el viento, sensible, valerosa, fuerte espiga. Los que nos aman, no tienen corazones, ya almas muertas. Da siempre amor, el amor vendrá a ti, nunca lo pidas. Mágicamente, el amor no se busca, es encontrado. La felicidad, durando poquísimo, es efímera. Amor perfecto, da una paz de alma, es felicidad. Entre recuerdos, estás tú ya guardado, eres pasado. El ser que ama, es un corazón feliz, enamorado. Luz entre nubes, algodones de almas, son los ángeles. La vida nos da, alegría de alma, da y nos quita. Ser deseados, sin desear al otro, es un desabor. El gran creador, es el que sabe crear, la mente sabia. Ya progresando, el ser humano crece, más sabio es él. Tener amistad, gran regalo divino, hombres, amigos. Las amistades, es el mejor aroma, floreciéndose. Lindas mujeres, sienten amor maternal, puras almas. Voy a dar paso ahora, a la lectura de un poema, era invierno. Era invierno. En mi soledad remota, era invierno. Llegaste con la primavera, fue verano. Esto es la felicidad real y soñada. Estar despierta y viva junto a mí. Esto es estar enamorado. Sentir mariposas en el corazón. Lo realizó, básicamente, el poder del amor. En los jardines de la bella Alcazaba, a lo lejos, cantan los pájaros con sus trinos enamorados. Y cantan las chicharras como locas hasta el anochecer. Es hora ya de levantar nuestro vuelo. En el profundo cielo, en el profundo cielo, la gente luna brilla. Tú naciste para mí como la aurora boreal en el amanecer. Hay miradas que se ven solo con los ojos del amor, que nacen del alma enamorada, enardecida, y que el invierno frío y frío hace que sea primavera y también sea verano, calor y fuego apasionado. Amigos, voy a leer unos haikus de mi autoría. En paz, armonía, oigo una canción, melodía de amor. Aquí te amo, niña morena clara, me tienes loco. Pétalos de flor, tus rojos corazones, color de vida. Luce el gran sol, románticos haikus, rosas de amor. Mundo y amor, vastedades del alma, arco iris, luz. Amor pasional, luz que quema el alma, mi fuego fiel. Cuerpos de piel, amores llama mortal, encienden pasión. Apasionados, amores desbordados, fuego y miel. Cuerpo de mujer, blancura, rosa pura, gracia mía, tú. Amor de mieles, desamores de hiel, fue fuego en llama. En la tarde, luz, zumbas abeja blanca, miel de amor. En el tiempo, recuerdo como eras, paloma blanca. Mi serenata, para que tú me oigas, canto tu amor. Mañana bella, atardeceres de luz, lindos amores. Ebrio de amor, el alma toca el cielo, tú mi corazón. Es vida plena, cantando a los amantes, bajo la luna. Cielo azulón, corazón de azúcar, pura dulzura. Luz universal, nos regala ya amor, celestial pasión. En mi cielo, tú, ya en mi vida plena, yo en tu alma. Amigos, ahora voy a leer unos poemas. En realidad, tres poemas. Con amor, una mujer y soledad. Son de mi autoría. Y le doy vida a la palabra escrita con mi voz. Con amor. Tú y yo somos dos gotas de agua en este mar azul inmenso de nuestra vida. Somos dos estrellas que brillan con luz propia en este gran universo. Somos insignificantes en él, pero nuestro amor es más grande que el mar azul y que el universo. Con amor para JMC. Una mujer. Una mujer llora rojas lágrimas de amor, en silencio por su desamor. La noche serena, la escucha y la acompaña, está a solas con su dolor. En soledad y silencio, sufre su pena de amor. Le duele el alma, frágil de sufrir dentro de su bello y sublime corazón. Rota de duelo por una traición, por un amor que no merece su amor ni su perdón. Él fue una sombra oscura que pasó mal por su vida. Ella un sol radiante de resplandor. Ella merece que de nuevo algún día los ojos bellos a su alma la mire y encuentre en ellos reflejado su verdadero amor. Con luz de sol en su cálido corazón reinará de nuevo en ella el amor. Será otra vez una mujer con todo su esplendor, plena de armonía. Volverá a ver su vida de nuevo el sol. Soledad Soledad Sol a tu alma está en soledad, sola y abstraída, distante, oculta, recorriendo caminos cercanos y lejanos, en los corazones escondidos. Te encuentras vacíos sin llenar, en las almas de los mortales, tristemente en soledad, sin compañera ni compañía. Sol a tu te has quedado, anidando gris y oscura, siendo sombra de tu misma sombra. Sol a sin alas, pájaros sin vuelo, corazón roto y vacío. Todos van, todos vienen, todos a sus espaldas cargan, con su soledad, deseada a veces y no deseada otras muchas veces. Tú, soledad, nunca nos acompañas, eres una triste lacra, incrustada en la vida de algunas almas. Con sombras y sin luces, desgraciada y desconsolada soledad, en nuestras vidas y circunstancias estás. Estamos a solas con nuestra soledad, doblemente a solas, en soledades, quedan muchas veces nuestras solitarias almas. Poemas de Má. Amigos, gracias por llegar hasta aquí, por oír en vivo los poemas. Y lo que digo siempre, besos, versos y flores, corazones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y no olvidéis de suscribirse al canal. Así creceremos juntos en esta gran comunidad de YouTube, en el blog de Má. ¡Os quiero! ¡Suscríbete al canal!